Tú, llegaste de repente, así eres tú No te importó la gente y fuimos dos Solo escuché tu voz, así siempre eres tú Y así soy yo Y aunque fue pronto para hablar de amor Lo siento pero no pude esconder Lo que es tan fácil ver, así siempre fui yo Me diste un beso y ay, ay, ay Y te confieso que ay, ay, ay Tan solo era un segundo, me devolviste el mundo Por eso quiero más, te quiero más, te quiero más Con tu mirada, ay, ay, ay Sin decir nada, ay, ay, ay Ay, sin decir nada Me dejas de callar, perdida enamorada Por eso quiero más, te quiero más, te quiero más Dame ese aroma en tu piel Deja que me endulce los labios, despacio me pierda en tus besos de miel Salúceme y dale las lindas al corcel del deseo y seré fiel De las ganas de entregarme tu ser y te haré mi mujer Muchas veces te haré mi mujer Ay, desde que te vi, me invadí una gran sensación Hoy como una extraña emoción Como mariposas que buscaban flores de color en mi corazón Hoy como una lluvia de amor Cada copo era una ilusión Y en tus aguas perdí la razón Me diste un beso y ay, ay, ay Y te confieso que ay, ay, ay Tan solo era un segundo Me devolviste el mundo Por eso quiero más, te quiero más, te quiero más Con tu mirada, ay, ay, ay Sin decir nada, ay, ay, ay Me dejas de callar, perdida enamorada Por eso quiero más, te quiero más, te quiero más Solo era un segundo Me devolviste el mundo Por eso quiero más, te quiero más, te quiero más Tú Llegaste de repente, así eres tú No te importó la gente y fuimos dos Solo escuché tu voz Así siempre eres tú Me diste un beso y ay, 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 ay Y te confieso que ay, ay, ay Tan solo era un segundo Me devolviste el mundo Por eso quiero más, te quiero más, te quiero más Con tu mirada, ay, ay, ay Sin decir nada, ay, ay, ay Sin decir nada Me dejas de callar, perdida enamorada Por eso quiero más, te quiero más, te quiero más No sé si son mis jeans, no sé si son mis tatuajes Solo tengo ganas de arrancarte ese traje Tú eres una fresa que quiere calle Yo con este swing que no le gusta a tu padre No sé si son mis jeans, no sé si son mis tatuajes Solo tengo ganas de arrancarte ese traje Ella dice que te quiere Pero no te quiere como yo, yo, yo Ella dice que te ama Pero no te ama como yo, yo, yo Ella dice que te quiere Pero no te quiere como yo, yo, yo ¡Suscríbete al canal!